¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estas solita acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que gana me dan 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 de guayarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando y gravity Dale pone la regla tiene que obedecer Mami no tiene pausa que es lo que vas a hacer Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante pa'lante Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Si tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la vela Llama a 9-11-Z, está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mueve esa tunga tiene ese party Tira tus pasos, no, no, no pares Oh dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son pa'l DJ otra vez pa' quedarse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante pa'lante Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Si tiene adrenalina y me de la pista Vente a mí lo que sea I like you pum pum girl Pum with a nice young lady Intelli-Jaggy a sheep ya callin' Ari Ever with me but me never left for a tolly You say daddy me stole me a de ram dancemana Ram it in a dantale in a in a nishana You never know say daddy me stole me a de boom shot I take my neva lia down Scott and I want cardboard box now You say daddy me Yankee ever reachin' a hitbox Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma yo no sé daddy me stole me a goblema I like you pum pum girl Te mande sin say daddy me stole me estaba girl down Helena I love you pum pum girl Ismael más mix que nunca Te mande sin say daddy me stole 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 me